hoy vamos a hablar de quizás dos cosas que muchas personas creen conocer su significado y aplicación pero que en realidad son muy pocas quienes conocen de qué tratan estos temas primero empezaremos hablando de las 3r las 3r son una propuesta para crear hábitos que busquen un consumo responsable las conforman tres palabras reducir reutilizar y reciclar palabras que su aplicación son de vital importancia para buscar un desarrollo sostenible la primera de ellas reducir reducir significa minimizar la cantidad utilidad de material sea papel plástico metal sea cual sea el material lo que se busca es minimizar ese producto les pongo un ejemplo cuando vamos al supermercado y terminamos de hacer nuestras compras tenemos dos opciones depositar los productos en la bolsa plástica o depositarlos en la bolsa de papel si escogemos depositarlo en la bolsa plástico cada vez que vayamos tendríamos que pedir una y esto está mal estamos aumentando la producción y utilidad del plástico en cambio si decidimos depositarlo en una bolsa de tela estaríamos minimizando el uso de las bolsa plásticas los cuales duran unos 170 años en descomponerse vamos con la siguiente reutilizar reutilizar consiste en volver a darle uso a un elemento es decir dar varios usos a una sola cosa reutilizar es eso que debemos hacer los estudiantes una vez que terminamos de presentar un examen la mayoría de los estudiantes sólo usamos una parte de la hoja lo que hacemos con el resto es desecharlo en un contenedor de basura y esto no debe ser así lo que deberíamos hacer es dar la vuelta a la hoja aprovechando así al máximo su utilidad pero esto quiere decir que sólo los estudiantes deberían reutilizar no sólo lo está poniendo un ejemplo por último pero no menos importante tendríamos reciclar que en pocas palabras sería transformar los residuos en nuevos productos así es querido amigo transformar por lo tanto este paso no lo haces tú lo hacen las empresas especializadas para este tipo de trabajo como peldar pero entonces qué hacemos nosotros aquí bueno lo que nosotros hacemos es lo que se llama separar en la fuente que dicho de una u otra forma significa distribuir y clasificar los residuos sólidos aquí es donde entran en juego los contenedores de basura pequeños depósitos en los que podemos rápidamente separar los desechos pero porque separamos en la fuente no se supone que quienes reciclan son las empresas pues déjame decirte que con esto aportas mucho en este proceso entonces quienes son los encargados de llevar los residuos a las empresas en este punto un pequeño grupo de personas se hace evidente hablamos nada más y nada menos que de los recicladores ellos son los encargados de llevar estos residuos a dichas empresas vamos con el último tema la economía circular la economía circular es un sistema basado en las 3 r sistema que busca reducir reutilizar y reciclar los productos que nosotros consumimos un sistema totalmente diferente al que tenemos actualmente el cual sólo producen utiliza y desecho ahora que más o menos tienes una idea de qué significan estos dos temas podemos pasar a la práctica lo que yo y mi hogar hago para contribuir a un desarrollo sostenible siendo sincero en mi casa reducimos muy poco cada vez que mamá vuelve de las compras trae más y más bolsas bolsas que para bien o para mal le damos otro uso como depositar los desperdicios de los alimentos allí o depositar basura sin embargo el cartón es algo a lo que le damos mucho uso como estas cajas que se encuentran aquí estas cajas las reutilizamos porque en el correr del castillo hacemos unas actividades creativas o manualidades y créanme se necesita muchísimo cartón aquí les muestro algunas de estas actividades Faciliza de la mesa no saluda hasta que más las estrellas usan las tapitas y compasen los semillas para hacer un plástico y hasta que más les muestro sus ojos y de los semillas las retinagadas y de las horas no sages por último en mi casa el plástico lo almacenamos en un hueco de forma en el primer ángel en una bolsa, cuando saca un producto que esta hecho a base de plástico, nosotros lo depositamos en esta bolsa, aca les muestro el resultado de unos 7 u 8 meses de almacenamiento, lo que hacemos con esta bolsa es entregársela a un reciclador, que por cierto es muy importante para nosotros porque es un familiar que trabaja para allá, una vez le entregamos a la bolsa de plástico, el reciclador se encarga de llevarlo a un punto en especifico de arellano. Si es verdad que en mi hogar, practicamos muy poco las 3R, pero por algo se empieza, esto suele ser el comienzo de un largo ciclo en busca de la economía circular, gracias a Arellano, la comunidad de Barranca Brameja es incitada a ser parte del proceso de reciclaje, buscando así una transformación hacia el desarrollo sustentable donde todos podamos aprovecharlo sanamente, por ello te invito a ti que estas viendo este video como parte del campo, por una Barranca Brameja comprometida con el medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!